No sé lo que me está pasando, pero ni en la mente que somos gentiles Ni algo que lo distraigo, no es un pensativo que no soy así Ni a ver un poco más de algo, ni en la cita, algo que no me voy a borrar Y esas son las cualidades cuando una persona encuentra amor Pero no, yo me llego, no quiero aceptar Estos pasos que no es simple amistad Y no quiero discutir contigo Sinceramente Yo tengo que hablarte de algo que siento que en mi corazón Pero te aseguro tú no eres culpable Es que lo de ti me llama la atención Me da mucho tiempo que debe enamorarme Y que tú no sepas lo mismo que yo Amiga por favor no vayas a buscarme Si mal te pregunto toda protección Al escribirle tantas cosas Cuando platicamos de pasión No me escucho más que buen amigo Te veo que me pidas por favor Mi prueba de amor Mi prueba de amor Yo tengo que hablarte de algo que siento que en mi corazón Amiga por favor no vayas a buscarme Amiga por favor no vayas a buscarme Yo tengo que hablarte de algo que no vayas a buscarme Yo tengo que hablar de algo que no vayas a buscarme Yo tengo que hablar de algo que no vayas a buscarme Oye llegaron a favor igual Y mira quien llegó Ahora ella Colombia No hombre pues Santo Domingo Llega Y mira quien llegó Luisito Eta cosa He conseguido valor para hoy Tanto en mi ruedadio Se me nota la encienda Porque yo quiero Tanto en mi ruedadio Que lindo sentir amor sincero La prueba de amor yo te la entrego Que lindo es amar, oye que lindo es querer Y de la forma que lo vas a servir a tu mujer Ay yo te voy a querer, ay yo te voy a adorar Por ser lo que pase, diga lo que diga Y gente de Allenstown, Pennsylvania, Pennsylvania Habibu from Jersey, Chicago, California Arizona, Puerto Rico Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Me abro llegando en el sol, te entrego mi corazón El amor que le brindo no es de amigo Y que lo sepa el mundo entero Ay yo te voy a querer, ay yo te voy a adorar Pero que pase lo que pase, diga lo que diga Yo me voy por aquí, también por acá Dale para adelante, que sabor Y dice Oye que lo sepa Yo soy guarigua Y ahora están las mujeres Ladies Una huya mujeres Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero Yo quiero, yo quiero, yo quiero Y ahora mirando en el sol, te entrego mi corazón El amor que le brindo no es de amigo Y que lo acepto el mundo entero Y que ese amor Me tiene como un niño Y que ese amor Y que ese amor Me tiene como un niño ¡Epa!